El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha visitado los trabajos de reforma de la fachada de la Iglesia de la Inmaculada de Palmones y ha anunciado que, probablemente, si no existe ningún contratiempo de última hora, se podrá hacer la reinauguración el próximo 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada. Romero ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Distrito de Palmones, José Antonio Gómez, la concejal delegada de Participación Ciudadana, Elena Andrades, y por representantes de la empresa constructora Corime SL. El primer edil ha indicado que el Ayuntamiento ha colaborado en la ejecución de esta obra con el objetivo de trabajar en el mantenimiento del edificio y poner, además, en valor el patrimonio histórico del municipio. La reforma de la fachada de la Iglesia va a permitir un cambio de imagen a mejor, que supone un logro muy importante para Palmones y para sus fiestas. También Jorge Romero añadió que esta obra ha supuesto un nuevo esfuerzo económico para el Ayuntamiento, que se ha hecho con mucho cariño para Palmones, dentro del objetivo prioritario del equipo de gobierno de seguir mejorando los servicios para los ciudadanos del municipio. Poco a poco se van acometiendo obras y mejoras, tanto para Palmones como para el resto del municipio, que ahora indudablemente es tan mejor que hace cinco años, a pesar de la difícil situación económica. Y bueno, es una obra que va a venir a hacer un cambio sustancial en cuanto al aspecto y a la imagen del propio Palmono. Creemos que el esfuerzo lo ha merecido apenas y deseando que se pueda inaugurar, que probablemente pueda ser inaugurada el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la inaugurada. Por su parte, José Antonio Gómez ha señalado que desde el Ayuntamiento se está cumpliendo con esta demanda de los ciudadanos de Palmones, que entendían que era necesaria esta reforma. Gómez apuntó también que dentro de la inversión se ha llevado a cabo el cambio del diseño del campanario, quitándole la estructura anterior de hierro por un campanario clásico de construcción. El edil presidente de Palmones recalca que este proyecto se ha llevado a cabo tras una petición mayoritaria de los vecinos. Se trataba de una demanda histórica de la población de Palmones que, casi de forma unánime, han pedido la reforma ornamental de la fachada de la iglesia, puesto que el anterior diseño no gustaba escéticamente. Ha sido una petición que también demandaban y apoyaba la propia hermandad de la Virgen del Carmen, ya que estos también demandaban una puerta más ancha y alta para facilitar la salida del paso de la Virgen.